En pista dorsal 21 Marcos Gallego 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 En pista dorsal trunk de neighbors Sí, el problema es que le tiene un problema también con perros, no es que no hay, este no es un perro, es tan fácil, pero es un perro complicado para trabajar, porque no sé que un perro te falle por demasiado instinto, si quieres, otro no sé que te te repare.